Terminó una pesadilla para la familia de Elena. Un ambiente de paz se respira en el rancho. Elena y Eduardo disfrutan el amor del hogar. Y celebran con su adorado hijo. Aquí está el regalo para mi hijo Tomás. Pero todavía les queda un obsequio por abrir. El fantasma de Elena. Gran final mañana a las 9.8 centro.